El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, entregó este miércoles una nueva obra de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET en zona rural del municipio de Tierra Alta, al sur de Córdoba. Se trata de una vía terciaria que une a Rebolíático y Cadillo en beneficio de más de 20.000 personas y 16 veredas del corregimiento de Batata y San Felipe de Cadillo, habitadas por familias víctimas de violencia y desplazamiento en el pasado. Con recursos provenientes de las regalías aprobados en sesión de OCAD PAS por 5.098 millones, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez entregó esta placa huella de 2.8 kilómetros de longitud que habían reclamado de tiempo atrás las comunidades de la zona rural del municipio de Tierra Alta, Alto Sinú, cordobés. Los dos tramos comprendidos en la obra son la vía que del corregimiento de Callejas conduce al corregimiento de Batatas en el cerro de Rebolíático y la vía de acceso al centro poblado del corregimiento de Cadillo. Esta zona, ubicada en un sector donde se ejecutan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, ha recobrado la tranquilidad y, según las autoridades, hace 11 años no registra un homicidio en la región. ¡Suscríbete al canal!